Se sigue haciendo el casting de la Academia, tenemos a... En Mérida. En Mérida está Cintia, ¿no? Sí, en Mérida está Cintia. En Mérida. Ay, por cierto, gracias por lo que me mandaste, gobernador. Eres un encanto. Ay, conviene. Una blusa preciosa. Sí. Hola, hola, amigos de Ventaneando. Como lo escuchan, ha sido un día de muchísima emoción. Saludos a la casa, porque estamos en Mérida, Yucatán, en el gran casting de la Academia 2002. Estamos a punto de descubrir quiénes formarán parte de esta generación, ya quiero conocer a los nuevos integrantes. Por supuesto, desde que los he visto, los chavos que participan, hay grandes voces, hay mucho entusiasmo, hay mucha emoción, pero sobre todo creo que habrá dignos representantes de Yucatán en esta generación. Quien no se puede quedar atrás tampoco es Jalisco. El gran casting de la Academia llega hasta Guadalajara este 24 de junio, este domingo. Ahí los esperamos. Por lo pronto, hoy voy a seguir aquí en las filas, porque la fila, la fila no termina, dando ánimo a todos los chavos que vienen con todo para formar parte de esta nueva generación. Les recuerdo, estamos en Plaza Sendero, todavía tienen la oportunidad de llegar, aquí los esperamos junto con toda la fila en la Academia 2012, generación número 10. ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Oh!